Soy Esperanza Moreno, que es con la asociación MOPAC. Nosotros venimos trabajando desde que se inició el proceso de la socialización de las tarjetas profesionales. Nuestra idea a partir de nuestra asociación es tratar de unir todos los sectores y por intermedio de ella obtenemos lo que es la seguridad social y lo que es la parte de la profesionalización del artista por medio de la tarjeta profesional. De ella le contamos que el maestro Aslan, que se encuentra aquí con nosotros, fue su gestor en el año 1985, ¿cierto? De donde sale la ley 25, que de pronto la podemos socializar y se la puedo hacer llegar a ustedes. Luego vienen una serie de decretos, vienen unas sentencias, o sea, eso es un trayecto larguísimo para haber logrado que finalmente en el año 97 nos saliera el decreto, ¿cierto? El paso, existe un comité que se encarga del proceso. Entonces nosotros hacemos unos requisitos muy pequeños, no son complicados, aunque de todos modos hay que hacerlos llegar, ¿cierto? Y hay un comité que está conformado por el Ministerio de Cultura, ahora creo que el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Educación, ¿cierto? Luego de ese aval, ahí sí ya sale la tarjeta, o sea, negada ninguna hay. Sencillamente le dicen a uno, debe allegar documentos o debe complementar, ¿cierto? O debe complementar, negada ninguna. Entonces los requisitos son muy puntuales, ¿cierto? O no, nuestra hoja de vida con soportes, todo lo que podemos soportar, no es escribir que estuvimos con un recorrido grande, sino todo lo que podemos soportar, diplomas, cd's, folletos, todo lo que hemos hecho en nuestra carrera artística del género que presentemos, ¿cierto? Eso lo hacemos llegar. Un formulario puntual que tiene el Ministerio de Comunicación, del Ministerio de Educación, y dos, tres fotos. Eso es todo lo que hay ahí, la fotocopia de la cédula, auténtica. Esos documentos arrolladitos y bien presentaditos, una autorización, digamos, a nuestra asociación que en este momento, pues igual cualquier persona si quiere individual lo hace, pero nosotros lo estamos tramitando a manera colectiva. ¿Sí? Se están demorando por ahí seis meses, más o menos. ¿Por qué plan? Por el proceso. Por el proceso. Es que primero uno lo radica, uno radica esos documentos en el Ministerio de Educación. La tramitología típica. De ahí, ellos le hacen un oficio y lo envían al Ministerio de Cultura, que son quienes, allá también existe otro comité, ¿cierto? Que son los que avalan que realmente tú eres un artista, porque el Ministerio de Educación no tiene la competencia de saber todo. Y entonces, mientras lo devuelven al Ministerio de Educación otra vez, y de ahí sí se expide el respectivo, la resolución, porque cada tarjeta lleva, va a ser numerada y lleva una secuencia, sí, aproximadamente, yo creo que se han expedido unas seis mil tarjetas del sector. ¿Cierto? Entonces tenemos lo que es audiovisuales, cinematografistas, artistas, músicos, danza, teatro, todo eso es eso. Ellos las especifican, ¿no? Ellos las especifican. Yo tengo todas las resoluciones de pronto de las que ya se han aprobado y de las que se han tramitado y en qué estado van ellas, ¿cierto? O por qué han sido devueltas y todo ese trámite que se hace, que se ha hecho allá en el Ministerio. ¿Qué se logra con ella? ¿Qué se logra con ella de pronto? Más, no le van a pagar a uno. ¿Cómo le dicen a uno? Ay, pero a mí me dan esa tarjeta y me van a pagar más. No, no le van a pagar a uno más. Pero está dignificando, está garantizando su trabajo, está visibilizándose ante el mundo de que su trabajo es profesional, ¿cierto? Y entonces nos empieza a ver la gente de una manera como, no, ellos son músicos profesionales, poseemos su tarjeta profesional. Nosotros a esta condición del artista debemos llamarla la problemática. Es una problemática ¿de cuándo? De toda la vida. Yo tuve la oportunidad de trabajar junto con el palito Jesús Rincón. Elaboramos el anteproyecto de ley para la ley del artista que encerraba dos tópicos, la profesionalización y la seguridad social. Desafortunadamente una estrategia política nos tumbó la parte de la profesionalización, la parte de la seguridad social. La profesionalización no la pueden tumbar porque ¿cómo te desprofesionalizan? Es porque te han dado la tarjeta. Esas son estrategias de nuestros congresistas, estrategias políticos. Yo tuve la oportunidad de tener que transar con el presidente del Senado de la República en esa oportunidad para que los abanderara, liderara ese proceso de la ley. El señor la meterán que me puso como condición que para él sacar adelante de eso y hay que hablarlo así en blanco y negro porque a veces le metemos mucha demagogía a esto y la gente no entiende y desentiende los discursos. Yo tenía que llenarle el salón rojo del hotel Tequendama con... En cuanto a la tarjeta profesional ¿qué había que hacer? Tú no podías exigirle a un país que estaba lleno de grandes artistas en la práctica empíricos una condición académica. Absurdo. Era completamente absurdo. Pero sí había que crear como una línea que dividiera en dos esa situación. Antes y después de. Por eso la tarjeta profesional no se le puso mucho requisito. Porque tú... Aquí hablamos de la música culta. Me parece que es un error. Todo es cultura. Me parece que un grupo de Palenque hace parte de la música, de la cultura o un raízate allá de San Andrés. A mí me parece que son unas expresiones muy clasistas y peyorativas en contra de los artistas y de los músicos. Y nosotros no nos debemos prestar para eso. La historia del artista y del músico en Colombia ha sido muy sufrida, muy humillante, muy detrimente. El Congreso de la República no ha sido serio con nosotros. Hay que decirlo, hay que denunciarlo. Y lo he dicho aquí. Cuantas veces me han invitado y donde esté lo voy a decir sin que se moleste nadie. Además, porque es una verdad. Yo no tengo nada que ver con el Ministerio de Cultura, pero debería cumplir una función más a fondo. exhalo la labor, como digo, de algunos funcionarios que he visto allá trabajando. Afortunadamente hay uno aquí presente, por el que estuvimos. Un llamado a que nos organicemos, que es importantísima. Pero también es verdad que yo que le dediqué gran parte de mi vida en un sindicato llamado a COMPAS, Asociación Colombiana de Músicos y Artistas Profesionales. Que fuimos los punzantes, mira, los que más hicimos por esa ley. Que nos derogaron la parte de la seguridad social, que también era importante, sin decir que era la más importante. Fuimos los creadores del mes del artista, octubre. Oígase bien. Como un instrumento de lucha, de estímulo para llamar la atención al gobierno y al Estado sobre la problemática del artista. Muchos creyeron, que octubre era para solucionar su problema económico. Los mismos artistas. Qué triste. Si el año trae 12 meses de nosotros, ridículo, sería que reclamarnos un mes. Esto lo tomamos de otros países. Sí, esto lo tomamos de otros países. Y las luchas que nosotros desarrollamos también las copiamos de otros países. En donde primero, primero, oígase bien, se presionó y después se organizaron. En México fue al revés. El proceso fue al revés porque fue un proceso a la fuerza. Yo estuve solucionando algunos problemas en México, en Venezuela, en todos estos países que son los países de grandes luchas sindicales en cuanto al artista. Porque en el viejo continente, en esta situación, es completamente diferente. Nosotros en ese tiempo propendíamos porque se incluyera la música como cátedra desde la escuela primaria. Porque eso existió en un tiempo y se le llamó una materia de costura. O sea, de poca importancia, de poca importancia. Pero no puede ser, hermano, porque la música es un elemento quizá de gran importancia. Si la música se toma como industria, yo creo que los resultados son grandiosos. Un elemento tan importante lo utilizamos más que el petróleo y puede generar unas mayores divisas. La legislación no ha sido seria. Yo sí quisiera llamar y tocar esos puntos. Porque a veces no sé cuántos congresos de la música hayan pasado. Pronto ese es el primero que yo vengo por la invitación de Manuel. Pero yo pienso que a veces nos dilatamos mucho en estas cosas. Yo creo que necesitamos acciones. Y te lo digo porque yo lo hice. El mes del artista lo creamos fue con acciones. Octubre. Para que se pusiera, para que toda la sociedad, todo el gobierno, todo el Estado mirara hacia sus artistas. Yo me acuerdo que en un tiempo nosotros, con el solo carnet de nuestra asociación, éramos considerados embajadores culturales. Y cuando íbamos a salir, en el aeropuerto no pagábamos tax. ¿Ustedes sabían eso? No pagábamos. El tax que se paga. Pues ese no es el gran problema. Pero sí es de gran importancia para nosotros. Porque nos honraba cargar un carnet de una agremiación artística. Y éramos considerados embajadores. Eso no lo quitaba. Aquí referí la otra vez, algo que es bien, bien, bien importante. Mira, si no hay fuentes de trabajo, o sea, ¿cómo le puedes tú pedir al artista que se haga? Porque la parte académica es un perfeccionamiento. Aquí el empirismo, Colombia es un país rico, espontáneo, silvestre, si se quiere llamar, el artista. Eso nace, eso fluye. Y el empirismo y el academismo es para complementar. Así ha sido, eso es nuestro país. Así ha sido y es nuestro país y no lo va a cambiar nadie. Aquí nacen fenómenos de la música. O esa agrupación, los corraleros de Madagual, que ustedes conocieron. Bueno, ¿ustedes creen que eso tuvo un tinte académico? Las mayorías de agrupaciones, las mayorías de exponentes musicales, oiganse bien, de la música nuestra, no han sido académicas. No soy enemigo del academismo, por el contrario, creo que es importante. Pero, hay que, esta gente, el empirismo, hermano, aquí en la fuente de trabajo, para el artista, pero si, ¿cómo puedes tú hacer arepas si no hay maíz, hermano? Vamos un poco hacia organizar el sistema de la música y creo que tenemos que ir para allá, gente de muy diversos sectores y líneas de pensamiento, porque esto no es de ideologías ya, sino es de supervivencia y de indemnización de la cultura. Bueno, todo eso está en complejo que uno no sabe por dónde agarrarlo, creo que yo llamaría más bien como a un resumencito y a una proposición. Quisiera que le echamos mucho ojo a la ley Lleras, es una ley que nos convierte a todos, yo soy autor, la primera lectura de la ley Lleras... Dice, la primera polémica es que dice el senador o el ministro ahora, dice, no la llame en ley de ella, Lleras, ley Vargas porque yo no soy, Lleras y no, Vargas Lleras. Esa es la primera política polémica que tiene esa norma. Un poco, digamos que la ley tiene varios niveles de lectura. A primera vista, como autor, me agradaba porque pensaba que estaba defendiendo mi derecho de autor, pero con una segunda lectura, creo que es una ley completamente restrictiva que pelea con una cosa que es tan importante como el derecho de autor o más importante que es el derecho de acceso a la cultura. Que si no tenemos derecho de acceso a la cultura en la mayoría, nos vamos a quedar atrás de todos los países. No hay... En Chile se armó una ley parecida, esas son leyes que tienen que ser aprobadas por una imposición del TLC, que le damos para poner el TLC. En Chile la ley se logró por medio de una concertación de muchos sectores, tanto los autores como el sector educativo y el sector de consumidores. Ocurre que hay un montón de excepciones que son necesarias en las leyes para que la educación pueda funcionar. En este momento hay leyes dentro del derecho de autor que restringen cosas como préstamo de libros en biblioteca. Desde luego no está penalizado todavía, pero no está escrito que podamos prestar un libro en la biblioteca.